El amigo Rivera, aquí está mi amigo de Paz Buenas personalidades Oye, imagínate Tengo la gente a consigo Muy, muy huevones Una pareja de matrimonio, un beca Hoy me la tengo mucho en tren de trabajar Que era hora que te puse a trabajar Ponte en relación, pero sabes que beca Te voy a dormir totalmente en el Paz Que huevo Te voy a ir con el chile Ahí va el mamón a buscar trabajo Que el pan no se va Pero con la decisión de los niños de trabajo Probándole un hijo un trato Y ya me dijeron, oiga No tiene trabajo para mi, que Vamos a unir que no vamos a lo perpetuo Tienes que es un cigarros El chile es un cigarros Un cigarros, peceros Abo ninguno, por favor Veinte cigarros Abo dos Puros sanos Puros sanos ¿En serio? ¿Estás poniendo a fumar aquí? No, no puedo fumar Voy a hacer la mímica Puros sanos Puros sanos Mejoré de los guayas A veces le paga esta pechimeta Le paga esta pechimeta Oiga, oiga No, tú no eres un cigarros No eres un cigarros No eres un cigarros Te ganó Le llevó la regliza Pinchas un cigarros Digo, mírate Vamos a llegar A un examen No hay más Señora, le gustan mucho las ocasiones De las épocas de Alberto Vázquez Claro ¡Muy bien, Alberto Vázquez! ¡Y yo antes Vázquez! ¡¡¡Gritos!!! ¡Uuuuh! Me gustan de ver mucho mal Les voy a acordar la historia de los dos muchachos de su momento Se ven llamar a serenata a la misma noche El tiempo donde se paró y fue también el tiempo que se cambió de los libros de chavos y el resto fue lo que se llevó a la puerta Se van acabando los pisos de aquí ustedes Arriba el rey del vino, una copa y la sesión Toma la siente el vino, una frena Un aplauso para el lance, el lance El tiempo de amas Me quiero recordarle a moca nunca Ah... Aquí el cuarto, una pausa Y ese set Uno de una pausa Listo de ver en mi caso Aja ¡Nosgan a la patrón de laicina! A la mano del rey del vino, acá le suben las bebidas Y de los que se pasen de la cabeza ¡Favor de aquí! ¡Favor de aquí! ¡Favor de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!